Música Amigos, ¿cómo están? Justo nos encontramos en el segundo piso del pabellón Guanajuato, seguimos recorriendo los stands y conociendo a nuestros empresarios guanajuatenses, pero ¿de qué se trata la identidad y sobre todo de qué se trata el ser orgullosos mexicanos y orgullosos guanajuatenses cuando de las raíces, la cultura y sobre todo la gastronomía se trata? Hoy me encuentro con Sara que nos va a platicar un poco acerca de este proyecto. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Andrea, un gusto estar con ustedes y poder platicar de proyectos con identidad. Platícanos un poco de qué se trata este proyecto, sobre todo que es una marca colectiva y que reúne a muchos grupos de nuestro estado. Es correcto, en proyectos con identidad lo que queríamos era recuperar precisamente el valor endémico de los insumos que México tiene para aportar al mundo y que de alguna manera veníamos conociendo y explotando, pero solo en su forma natural y entonces inventamos los deshidratados de los, de por ejemplo, joconoscle y nopal, que los deshidratados hoy día son muy importantes, nos dan una vida útil en anaquel, pero además nos permiten recuperar el valor ancestral de comunidades que no tienen nada más que nopal y joconoscle. Entonces al deshidratarlos le damos oportunidad a la comunidad de desarrollar un proyecto de innovación y traer al mercado un producto útil y saludable. Nos platicabas fuera de cámaras que son muchas las regiones que participan dentro del proyecto y que justo reúnen estos productos que encuentran dentro de la región en donde se encuentran y lo pueden aplicar en esto. Por ejemplo, el néctar de joconoscle que se elabora en Temascatío, este es el polvo de nopal que elaboran las mujeres productoras de nopal de la Sierra Norte de León, que son zonas rurales, pero que este producto es de primer nivel y puede estar en los anaqueles del mundo. Nosotros tenemos afortunadamente consumidores internacionales de estos productos y solo por temporada nosotros tenemos algunos productos como el néctar alto en vitamina C, que para esta temporada es un limpiador de vías respiratorias único en el mundo. Y ya para finalizar, el implementar la innovación es un tema que hemos escuchado durante los últimos años y de pronto no imaginamos el cómo aplicarlo a la gastronomía en este caso. ¿Cómo fue para ustedes? Entonces, la cáscara del joconoscle que queda del deshidratado, la recuperamos, le ponemos chiles secos para hacer un piquín saludable, alto en fibra y es un producto de recuperación, solamente experimentando es que se logra tener un éxito. Amigos, así que ya lo saben, los invitamos a que en el segundo piso conozcan lo que son nuestras raíces y sobre todo que se sientan orgullosos de poder tener esos artículos dentro de su casa y poderlos disfrutar en los productos, pero más allá de nuestras comidas de todos los días. Sara, muchísimas gracias. Gracias Andrea, gracias a ustedes, aquí los esperamos. Sean amigos de los productores a través de proyectos con identidad. Muchas gracias. Nosotros nos vamos con más y recuerden que lo que está hecho en Guanajuato es bueno.